¡Suscríbete al canal! 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 Y cuide Ve y dime a ver Está tan loco, no me acuerdo Qué hice ayer Ve y todos los días consumiendo Marihuana, sop y clona Saque y trama consumiendo Pa' olvidarme de usted Y de que no me quiere Hablar por ti Ve y yo estoy viola Sobre dos y dejo allí Ve y todos los días Consumiendo aquí en la esquina Estoy con dos perras collinas Que me obligan a olvidarme De usted y de que no me quiere ver Me estoy tirando una que yo ni conozco Pero a quien me dice que le gusta como canto Me tiro en tu psiquiatoso Y me acuerdo de ella Solamente quiero estar en sus brazos Ya no pido nada más Pero sácame de acá Es que no está frío Solo tú no se me obliga yo Mejor dime a quién quiere Que no se lo hace si no puede Que yo tengo superpoderes Hoy yo muestro el que interfiere Nunca sabe nada de ti Yo te digo que era fácil Dice que merezco miami Yo saco palabras de tu psiquiatra Hacer tu daddy si quieres tu yo aquí Pa' boletito mamita tú tranqui Que yo tengo superpoderes Y me acuerdo de ella Solamente quiero estar en sus brazos Veis dime a ver Está tan loco No me acuerdo Que hice ayer Veis todos los días Consumiendo marihuana Sopiclona Saque hay trama Consumiendo Pa' olvidarme de usted Y de que no me quiere Habla por ti Veis yo estoy peor A sobredosis de hashish Veis todos los días Consumiendo aquí en la esquina Estoy con dos perras collinas Que me obligan a olvidarme De usted Y de que no me quiere ver Y aunque sea mala Rompemos la cama Vamos bebé Bebé Con tu regla de cara Dígamele shopping Pero es pa' ti Te la trago que hay a ti Yo sé que te asustamos a mí Pero se lo meto que es happy Pedígamele party Pedígamele en sus piezas Voy a ver coca hasta recién empiezas Se pus y es rosa y sabe a fresa Me da cabeza y después me besas Pase Que te asustas a quererme Pero yo estoy pate Porque me llamo de tres Eh... 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 Ese está que tienes Me tiene Me llamo de tres Te llamo de cuatro Te llamo de la Me quiero alejarme y nunca ha funcionado Porque nuestro sexo Está destinao Babe, dime a ver Está tan loco, no me acuerdo qué hice ayer Babe, todos los días consumiendo marihuana Sopiclona, saque y trama consumiendo Pa' olvidarme de usted y de que no me quiere Habla por ti Babe, yo estoy peor en sobredosis de hashi Babe, todos los días consumiendo aquí en la esquina Estoy con dos perras collinas que me obligan a olvidarme De usted y de que no me quiere Aquí en la esquina, perras collinas Está tan loco, no me acuerdo Consumiendo aquí en la esquina Estoy con dos perras collinas que me obligan a olvidarme Me dio usted y de que no me quiere ver Que no me quiere ver Que no me quiere ver